Hola, buenos días Lola, vengo hasta Almería a que me cuentes cómo se produce el tomate de Bicasol. Encantada de mostrarte y de contarte las historias de vida que hay detrás de ellos. Esto es una habitación que realmente una barrera, entran insectos plagas, esos insectos plagas se van a quedar pegados en esas trampas cromáticas y una vez que se queden pegadas entramos nosotros. Vamos a verlos. En esta botella no hay insecticidas, hay insectos vivos, son unas chinches carnívoras. Entonces ponemos un poquito, van a salir de la cajetita y se van a ir a repartir por la planta y a buscar las plagas del tomate. ¿Cómo puedo saber si es un buen tomate? El brillo es importantísimo, la tonalidad, tú notas que está fuerte, está turgente. Lo ideal para asimilar todo lo que tiene el tomate es mezclarlo con una grasa. Yo lo voy a probar porque me estoy muriendo de ganas, vamos. Esto es un tomate en condiciones. Tenéis que probar el tomate pera de Bicasol. Y os recuerdo que entrando en nuestra página web podéis votar vuestro producto favorito.